El Dr. Robotnik El Dr. Robotnik El Dr. Robotnik conozca el paradero de Sonic. Si alguien le ve llame a este número, solo con su ayuda el mundo volverá a ser el mismo. Sonic vuelve. Mientras tanto en Green Hill, atención, nuestra unidad móvil ha detectado algo. Sí, es él, el gran Sonic, ha vuelto. Ha prometido hacer tragar sus amenazas a ese Bocazas de Robotnik. Señoras y señores, chicos y chicas, estamos ante un momento histórico. La aventura definitiva ha comenzado. Vuelve el gran héroe. El incomparable. El auténtico. El irrepetible. Llega Sonic 3. Tres veces más rápido. Tres veces más fuerte. Tres veces más sorprendente. Tres veces más Sonic. Sonic 3. El juego que volverá a marcar una época y avivará la leyenda del personaje más premiado y admirado en la historia de los videojuegos. Todo un número uno en acción para que estalle la diversión. Exagera. ¿Mejor que Sonic 2? ¡Imposible! Vale, vale, la duda es lógica. ¿Es posible un juego mejor que los dos Sonics anteriores? Para que se te vaya aclarando la mollera. Ahí van esos datos. Como recordarás, en los dos primeros Sonic los poderes se limitaban a las zapatillas Turbo, barrera temporal y la invulnerabilidad. Pues bien, en Sonic 3 añádeme esto. Burbuja de supervivencia. Con ella no hay lugares prohibidos para Sonic. Burbuja imán. Los valiosos anillos volarán hacia ti. Pasemos al ataque. Al circular aéreo y circular Turbo de Sonic 1 y Sonic 2. Incorpórale dos más a tu repertorio. Circular aéreo doble. El doble de mortífero. Bola de fuego. A ver quién te para los pies ahora. ¿Recuerdas el clásico looping vertical de los primeros Sonics? Pues agárrate fuerte, no sea que te marees con los nuevos giros. Si tienes vértigo, esto no es para ti. Los Scrolls de profundidad son punto y aparte. En Sonic 1 y Sonic 2 tenía más de nueve planos. En Sonic 3, más de doce. Y nuevos planos de Scroll dimensional superpuesto. Para caerte de espaldas. En cuanto a los personajes, Sonic y Tails que ya conociste en la segunda parte del juego, cuentan ahora con un tercer invitado tan peculiar. Como enigmático. Knuckles. Un rastafari misterioso que nunca sabes de qué va. Sonic. Tails o Knuckles. ¿Con cuál te quedas? Y si quieres dos jugadores, la imagen será impecable. ¿Cómo lo ves? Además, los modos de juego son una primicia en Sonic 3. Grand Prix. Match Race. Time Attack. ¡Tú mandas! ¿Será por sorpresas? No te faltarán en Sonic 3. Y en especial, una alucinante. Las enloquecidas zonas de bonus con giros. Regiros y más giros en 3D y Zoom incorporado. ¡Espectacular! Sonic 3. Quédate con este número porque muy pronto lo invadirá todo. ¡Es la fiebre del 3! Muy pronto no habrá 2 sin 3. Ni uno sin 3. Sonic 3. El juego que te hará olvidar lo que has vivido hasta ahora de tu héroe favorito. Emociones sin fin en 6 trepidantes fases que te dejarán boquiabierto. Angel Island. Si quieres ser el rey de la jungla, tendrás que hacer de Tarzan. Lucha contra artefactos infernales y huye del fuego. La cosa está que arde. Hidrosiri. Déjate llevar por la corriente. Sumérgete en las profundidades de la acción y... ¡Avanza a toda él! Te va a dejar sin respiración. Marvel Garden. A través de los gráficos más asombrosos que hayas visto, todo irá cuesta abajo para ti. ¡Cuidado! Más duro será el ascenso. Carnival Night. Una experiencia frenética en las alturas de una maquiavélica feria. Se te va a hacer de noche. Ice Camp. ¿Quieres una pista? Aquí la tienes. Lánzate por ella hacia el submundo de una caverna glaciar. No te confíes. Un patinazo puede helarte la sangre. Lanch Base. Atrapado en un laberinto metálico, busca la salida en un desconcertante entramado de ascensores. ¿Subes o bajas? Enfréntate a otro jugador. Compite con Tails o con Knuckles en una desenfrenada carrera contra el tiempo. Es el modo versus. Y si vas de campeón de campeones, puede que llegues a ser... Super Sonic. Nada ni nadie podrá detenerte. Serás indestructible. Ya lo has visto. No puedes quedarte sin Sonic 3. Resérvatelo y consigue tu regalo. Ve a tu tienda con el cupón que hay en el anuncio de Sonic 3 en tus revistas favoritas y ya nadie podrá quitártelo. Nunca nadie fue tan admirado en tan poco tiempo. El mito ha renacido. Esta vez Robotnik se enfrenta al mejor Sonic de todos los tiempos. Tendrá que rendirse a tus pies. ¡Maldito sea Sonic! Sonic 3. Todo un número uno. ¡Venga!